Dios no podía bendecir a Zed hasta que Él lo separó de Caín. Él marcó a Caín y lo envió a la tierra de Nod, y Caín, con su sabiduría intelectual, llegaron a ser científicos y todo lo demás, produjo una cosecha de eso. Y Zed, bajo su justicia, y el amor y la fe en la palabra de Dios, trajo una cosecha que produjo a un profeta que dio una advertencia en los últimos días. Es correcto, salvó a todo creyente, y la sabiduría los destruyó a todos. Todos ellos murieron, todos, sin que importara cuántos títulos en psicología tenían, ni cuánta cosa más. Ellos perecieron en los juicios de Dios. Y toda cosa, aparte del verdadero nuevo nacimiento del Espíritu de Dios, que cree toda palabra allí y se para por ella, perecerá en los juicios de Dios. Cuando ustedes ven a estas contonearse al caminar por la calle y todo este desorden y comportándose de esa manera. Recuerden, eso no es sino paja en este mundo para el juicio. Eso se pudrirá. Tiene que ser así. A eso está destinado. ¡Mujeres, despierten! Caminando siempre, haciendo el bien, hablando de Cristo por los pies. Hablando a la gente, no solo del mar, luchando solo contra el mar. Por los caminos, quedando, no quiero andar, siguiendo los pasos del maestro sin cesar. Levanto a la gente, no quiero andar, siguiendo los pasos del maestro sin cesar. Levanto a la gente, no lo quiero andar, si no quiero andar, si no quiero andar, si no quiero andar. Señor medio, cómo no necesitar. Con la justificación, por el espacio embracing el mandán, en los ángeles y en los Unterstützung. Por los caminos quedando no quiero andar, siguiendo los pasos de maestro sin cesar, te mando palabras de alguien cual me ganó, que sepan que hay amor, que sepan que hay amor. ¡Aplausos! 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 Conséntese del cuerpo y entre el Espíritu de Santo. ¡Aplausos! No necesitar en decir fe devrait darnos o sin cas żeby erupackle, ¡Gracias! 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 Caminos que ando, no quiero andar, siguiendo los pasos del Maestro sin pensar, llevando palabras que aliento al pecador, que sepan que hay amor, que sepan que hay amor. Con los caminos que ando, no quiero andar, siguiendo los pasos del Maestro sin pensar, llevando palabras que aliento al pecador, que sepan que hay amor, que sepan que hay amor. ¡Gracias por ver el video! Si tu video fue de bendición para tu vida, dale me gusta, compártelo, y suscríbete a nuestro canal de Youtube. Dios os guarde, amado hermano y hermana. Quiero amarte, Señor, y sentir la paz excelente de tu amor. Quiero ser un instrumento que te uses en gloria y honor. Amén. 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 Amén.